¿Por qué Nora no le comentó antes a su madre acerca de su situación? Justamente por la misma respuesta que la madre le dio a ella. Ella sabía la respuesta que iba a recibir por parte de ella. No hay que normalizar esto. Necesitamos fortalecer la confianza entre adulto y niño para que todos podamos convivir y dimensionar sobre nuestras necesidades y nuestros pensamientos. Para obtener la confianza de una niña siempre debes hacerle saber que tú estarás de su lado y que siempre la comprenderás. Hazle saber que tienes esa sensibilización acerca de cualquier cosa que le pase y que tú estarás cerca de ella. Como mujer yo reconozco que nosotras mismas solamente pedimos ayuda a la persona más cercana y con más confianza que tenemos. Sin embargo dejamos de lado todas esas secretarías, organizaciones y campañas que están en contra de la violencia a la mujer.